Eres mi shooting star No puedes ser real Eres mi shooting star No te puedo tocar Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star 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 No puedes ser real Eres mi shooting star No te puedo alcanzar Eres mi shooting star Eres mi shooting star Eres mi shooting star ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Mishurizar. Eres Mishurizar. No puedes ser real. Eres Mishurizar. No te puedo tocar. Eres Mishurizar. No te puedo alcanzar. Eres Mishurizar. 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 No te puedo alcanzar. Mishurizar. Mishurizar. Eres Mishurizar. 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 Gracias por ver el video.